Quisiera agradecer al comité organizador por la invitación a su congreso y en los siguientes minutos vamos a hablar sobre el tratamiento clínico de la fibrilación auricular. Vamos a hablar un poco sobre la magnitud del problema, seguido de las recientes guías europeas de fibrilación auricular 2020 y nos vamos a profundizar en el tema principal de esta plática que es la anticoagulación, anticoagulantes directos versus warfarina. Para esta presentación no tengo conflictos de interés. Y bien, entrando en la magnitud del problema, la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente en la práctica clínica. Desde la escuela de medicina se nos ha enseñado que el signo patognomónico de la fibrilación auricular es el déficit de pulso. La fibrilación auricular tiene una prevalencia subestimada y esto se debe a que existe una fibrilación auricular subclínica y que veremos más adelante en las guías europeas la solución a este problema. Con referencia a los gastos en el sector salud directos e indirectos de fibrilación auricular no hay más que hablar sólo de la insuficiencia cardíaca, ya que la insuficiencia cardíaca puede ser causa o efecto de la fibrilación auricular. Un punto importante que quisiera recalcar es la relación que existe entre la fibrilación auricular y los factores de riesgo cardiovascular. Este artículo bastante reciente describe la relación de riesgo en el tiempo de desarrollar fibrilación auricular y la carga de factores de riesgo cardiovascular. Vemos aquí pues como en aquel paciente con perfil óptimo, o sea, el paciente que no tiene ningún factor de riesgo cardiovascular, el riesgo en el tiempo de desarrollar fibrilación auricular es del 23.4%. Sin embargo, en aquel paciente que tiene un perfil elevado de riesgo, o sea, aquel paciente que tiene factores de riesgo cardiovascular y además no están controlados, el riesgo en el tiempo de desarrollar fibrilación auricular es de 38.4%, lo cual traduce que el tener factores de riesgo cardiovascular no controlado aumenta al doble el riesgo de desarrollo de fibrilación auricular. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular podemos estar viendo las caras de la misma moneda. Es muy bien sabido que los pacientes que se encuentran en clase funcional 2.3 de la New York Heart Association pueden tener entre un 10 a un 15% de ritmo de fibrilación auricular. Si el paciente se encuentra en una clase funcional 4, el ritmo de fibrilación auricular puede presentarse hasta en un 50% de los pacientes. De la misma manera, en los pacientes que tienen fibrilación auricular paroxística, la presencia de insuficiencia cardíaca puede existir en un 33%. Y en aquellos pacientes que tienen fibrilación auricular persistente, la insuficiencia cardíaca puede prevalecer hasta en un 44%. Las guías europeas recientes nos han resumido de una manera precisa y concisa lo que se debe hacer para abordar al paciente con fibrilación auricular, llevando al tema simple de definición, caracterización estructurada con las 4 S y el tratamiento holístico considerando el ABC de la fibrilación auricular. Cuando entramos en detalle de estas guías, nos podemos resumir todas las recomendaciones con la frase, confirm, characterize to utter fibrillation better care. Y eso lo veremos en el transcurso de las siguientes charlas. Con relación al diagnóstico, la recomendación de las guías europeas es documentar a través de un electrocardiograma la presencia de la fibrilación auricular, ya sea en un electrocardiograma estándar de 12 derivaciones o en un trazo de una derivación de más de 30 segundos. El nivel de evidencia de esta recomendación es 1B. Y aquí es donde las guías hacen la novedad del uso de herramientas diagnósticas propias del siglo XXI, como por ejemplo, los monitores de presión arterial automático que detectan fibrilación auricular, los dispositivos de detección de electrocardiograma de una sola derivación, los teléfonos inteligentes y los relojes inteligentes para la detección de ritmos irregulares. Con relación a la caracterización estructurada, las cuatro S que se mencionan en las guías se deben a la primera S por stroke, o sea, evaluar el riesgo de embolismo a través de la puntuación ya estandarizada del CHAT-BASC. La segunda S se debe a desarrollo de los síntomas, y esto en base a la puntuación de ERA, ya que es una guía europea. La tercera S se debe a evaluar la carga de severidad de la fibrilación auricular, evaluando el patrón temporal que esta desarrolla. Y finalmente, la última S se debe a evaluar la severidad del sustrato, o sea, los factores de riesgo que pueden estar predisponiendo al desarrollo de fibrilación auricular. Finalmente, las guías son muy claras en el tratamiento elíptico siguiendo el ABC simple. La A para anticoagular, para evitar el riesgo de embolismo. B para un mejor control de síntomas. Y C de conmovilidades, buscando el manejo en paralelo de los factores de riesgo. Con relación a la anticoagulación, vemos aquí este algoritmo presentado, propuesto por las guías europeas, en la cual vemos que si el paciente tiene bajo riesgo, no se le debe iniciar un tratamiento atintrombótico. Sin embargo, si el paciente tiene un riesgo mayor que el bajo, se debe considerar el uso de los anticoagulantes orales con un nivel de evidencia 2A si el chatbask es igual a 1 para el hombre o igual a 2 para la mujer. Y se indica la anticoagulación oral con un nivel de evidencia 1A para aquellos pacientes que tienen ya un chatbask mayor de 2 para el hombre o mayor de 3 o igual a 3 en la mujer. Un dato importante que señala la recomendación europea es que así como se establece la puntuación de chatbask, también se debe establecer la puntuación de riesgo hemorrágico, como es la puntuación HASPLED. Sin embargo, la puntuación no es para contraindicar la anticoagulación, sino más bien para abordar todos estos factores que pueden ser modificables para lograr una anticoagulación óptima en los pacientes. Y bien, hablando de anticoagulación, esta diapositiva que está muy cargada es solamente el resumen de las características clínicas de los cuatro estudios relacionados con los anticoagulantes directos, ya que las guías europeas recomiendan el uso de los anticoagulantes directos por encima de la warfarina dado los resultados de los diferentes estudios que a continuación vamos a ir presentando de manera individual. El primer estudio que vamos a presentar es el estudio con David Gatran. Es un estudio ya que tiene casi más de 10 años. Es el estudio RELAI y es un estudio en el cual se reclutaron 18.000 pacientes y se comparó el David Gatran en dos presentaciones, 110 y 150 miligramos versus warfarina con la intención del desenlace primario compuesto de desarrollo de eventos embólicos, ya sea enfermedad cardiovascular o embolismo sistémico. Y los resultados fueron para el David Gatran de 110 miligramos un resultado de no inferioridad y para el David Gatran de 150 miligramos una reducción de riesgo de 34 por ciento. El otro estudio en mención es el estudio con Rivaroxaban, que es el estudio Rocket AF. En este estudio se comparó el Rivaroxaban en la dosis de 20 miligramos versus warfarina por los mismos desenlaces primarios compuestos del estudio RELAI y vemos que cuando se presentan los resultados por protocolo, el Rivaroxaban produjo una reducción de riesgo de eventos cardioembólicos, embolismo sistémico de prácticamente un 21 por ciento y al presentar los resultados por intención a tratar, se mantiene la no inferioridad del Rivaroxaban de 20 miligramos con referencia a la warfarina. El siguiente estudio fue el estudio Apixaban, fue publicado en el 2011, un estudio de 18 mil pacientes y se comparó la dosis de Apixaban de 5 miligramos versus warfarina. En los resultados de este estudio, hubo una reducción del 21 por ciento en favor de Apixaban para el desarrollo de eventos cardioembólicos. El último estudio, y es el estudio con Edoxaban, que es el anticobulante directo que más reciente se ha introducido en la región, es el estudio Engage AF. En este estudio se compararon dos dosis. Se comparó la dosis de Edoxaban de 60 miligramos y de 30 miligramos versus la warfarina. En este estudio, los resultados con referencia a el Edoxaban de 60 miligramos logró significancia estadística de reducción de riesgo de un 21 por ciento. Sin embargo, con el Edoxaban de 30 miligramos logra el perfil de no inferioridad con referencia a la warfarina. Y bien, en este desglose de los estudios, nosotros podemos inferir de que los anticoagulantes directos tienen un resultado no inferior al uso de warfarina en lo que respecta al desarrollo de eventos cardioembólicos, cerebrovasculares o sistémicos. Existe un metaanálisis publicado en la revista Lancet del 2014 en la cual describe esta comparación de la eficacia y la seguridad de los anticoagulantes directos con referencia a la warfarina. Y vemos con referencia al desenlace primario compuesto que era evento cardiovascular y embolismo sistémico que el uso de los anticoagulantes directos es superior a la warfarina en cuanto a este rubro. Pero si vemos en la gráfica principalmente el efecto se debe a los resultados de David Gratán y a los resultados de Apixaban. Cuando nosotros vamos a evaluar términos de eficacia y seguridad tenemos que estar considerando los sangrados mayores. Cuando evaluado esta meta análisis los cuatro estudios grandes de estos anticoagulantes directos vemos que combinado hay una tendencia a favor del uso de los anticoagulantes directos con respecto a la warfarina y esto le da un buen perfil de seguridad. Cuando vamos en el perfil de eficacia y seguridad secundaria en los estudios vemos que en cuanto al desarrollo de eventos hemorrágicos a nivel cerebrovascular vamos a favor del uso de los anticoagulantes directos. sin embargo no hay tanta eficacia de seguridad secundaria con respecto a infarto agudo de miocardio pero si hay una tendencia a favorecer los anticoagulantes directos con referencia a la mortalidad global y en cuanto a seguridad el uso de los anticoagulantes directos principalmente los hemorragios intracanianas se ve favorecido los cuatro estudios sin embargo cuando hablamos de sangrados gastrointestinal el metanálisis pues inclina el favoritismo hacia la warfarina mensajes finales las guías europeas de fibrilación auricular son muy simples y precisas lo que tratan de buscar es que todos hablemos de un idioma mucho más sencillo y la frase que previamente había confirmado confirmar el diagnóstico ¿verdad? caracterizar de manera estructurada la fibrilación auricular y llevar el ABC con Atrial Fibrillation Better Care o sea llevar la anticoagulación mejor control de síntomas y manejar las comorbilidades sin duda la anticoagulación con anticoagulantes directos en fibrilación auricular es una pieza fundamental en el manejo integral no solamente descrito en los estudios clínicos de manera individual en cada uno de estos fármacos sino a través de los metanálisis que se han desarrollado a lo largo del tiempo muchas gracias gracias